Y nada de cambiarnos, sin el mismo sentimiento original de Isaac Cáceres Y somos tu grupo, los sonados ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Solo pena tú me has dado, y yo tan enamorada, tanto, tanto eliorrado Pero tú no me has mirado, pero el tiempo está pasando Y hoy no puedo esperarte, dame, dame tu cariño Que me muero por amarte Amarte, un poquito amarte Amarte, dale luz a mi corazón Amarte, un poquito amarte Amarte, dale luz a mi corazón Amarte, amarte mi amor Así como yo te amo Mueve, mueve la cadera Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cadera 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 Amarte, un poquito amarte Amarte, dale luz a mi corazón Háblate, un poquito háblate Háblate, dale luz a mi corazón Y una vueltecita, esa vueltecita Y una vueltecita Háblate, un poquito háblate Háblate, dale luz a mi corazón Háblate, un poquito háblate Háblate, dale luz a mi corazón Y a gozarle a bailar Señor Fincharpeza Y señora Estefanía López Y la palma hacia arriba es que suene Los brazos arriba es que suene Pero que suene, pero que suene Háblate, dale luz a mi corazón Y la palma hacia arriba es que suene Y la palma hacia arriba es que suene Y la palma hacia arriba es que suene Y la palma hacia arriba es que suene